¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. La semana pasada os subí un reaccionando, os gustó muchísimo, así que vamos a ver otro que me han recomendado de jugadas imposibles de jugadores profesionales y streamers. Jugadas que vamos a ver y vamos a querer jugar a CSGO inmediatamente, así que vamos a ver si nos sorprenden tanto. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Vamos a empezar a ver esas jugadas. En la descripción os dejo como siempre el creador de esta recopilación, su nombre es Scooby y en su canal os vais a encontrar con muchísimos vídeos de recopilaciones y de cosas increíbles, ¿vale? Pues si queréis echarle un vistazo, así que vamos a ello, vamos a darle caña, chicos. ¡Let's go! ¿Es la decisión correcta? Bueno, un one-tap, dos. Con la CC, ¿eh? Esto es ronda. Supongo que es la ronda de pipas, ¿no? ¿Tres? Ah, no. Han ganado la primera ronda. ¡Oh, my lord! Que estos ya son partidas profesionales, ¿eh? Bueno, este clip ya lo hemos visto, que es el de Tapsen. Este clip tiene más dificultad de lo que mucha gente se piensa, ¿eh? Porque son dos personas las que están alineadas para reventarte. Y fijaros con qué facilidad lo hace, tío. Siento que Tapsen no está en su mejor nivel, ni mucho menos. Y ahora encima, después de lo de Smuja... ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Con lateral jumpshot es Rao? Dice que tiene una bala. Y claro, es Scream. Adora esa caster, tío. Pansy creo que se llama. ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Puede ser el mejor Spray Transfer que hayamos visto en el canal? Este es el antiguo inferno. Y se hace a todos, tío. La típica que siempre la acabas cagando, Happy No. Ahí tenemos a Simple. ¡Oh, tío! Qué gusto dar a ver a este tío, ¿eh? Da muchísimo gusto. ¡Skadadi! Él le hizo con el MP9. Es que esto es una puta locura. Es una puta locura. Yo creo que de una ráfaga del MP9, como mucho, me he hecho a 3 y él se hace a 5. ¡Piz! Madre mía. Bueno, casi ha dicho su nombre igual que yo. Estamos en la Start Ladder. Punto de partido. No. Telita, tío. Telita. Hostias, ¿eh? Supongo que habrán intentado... Qué bueno, Red. Supongo que habrán intentado hacer la jugada del humo para entrar ahí como ninches y les ha salido mal. También sin sonar, ¿eh? Está teniendo mucho protagonismo. Joder, eso se les ha puesto a huevos, ¿eh? Y esto es el FPL. Porque como veis, los jugadores del otro equipo son todos jugadores conocidos. Sprout, Crystal Sprout, si no me equivoco. Este clip está tardando más de lo normal. Me ha quedado el tercero. Y encima se pone a jugar, ¿en serio? ¿Se pone a jugar MM? Bueno. Y encima sin chaleco. Se hace el 5K y sin chaleco. ¡Oh! ¡Ok! Una triple con... Con Scouts, ¿vale? Muy bueno, tío. Muy bueno. Y si os dais cuenta... Es que Kibben lo ha hecho, tío. Es que Kibben lo ha hecho. Que el timing que ha tenido con... O sea, la hora de la respiración de la AWP lo ha hecho todo perfecto, tío. Ni ha hecho ningún nosecob. Siempre poniendo la mira. Ni sonar para de... Mirar a este streamer. Es una auténtica locura. Si entendéis más o menos el inglés, lo vais a pasar muy bien. Además es muy, muy, muy buen, tío. Otra vez, Crystal. Como veis, este es el de antes. Este es el cabrón que se iba a jugar MM, ¿sabes? Joder, estaba nadie a huevo, eh. Qué fácil, eh. Es que es lo que dicen. Cuando saquéis una buena jugada... Uy, sin Paul. Cuando saquéis una buena jugada en Counter-Strike, en lugar de gritar, mucha gente dice... Como sin Paul, ¿sabes? Esto es fácil, esto es fácil, eso es fácil. No sé cómo llamar a eso. Porque yo me saco y se empieza a gritar como un cabrón. No sé vosotros qué tipo sois. De que cuando sacáis una jugada de la hostia, como que lo guardáis todo para adentro. Para que quedéis como los putos amos. O gritéis como un niño de 5 años. Toma... Toma colateral, sin Paul. Toma colateral. Es Steel este jugador, si no me equivoco, ¿no? El de la cámara. Alu, tío. Alu, que está en este, como sabéis ahora. Que es un equipo de Major. Yo creo, sinceramente. Y eso que se quede aquí. Que se va a clasificar para el... El top 10, eh... Los mejores 16. Porque como sabéis ahora la Major son 24 y luego son 16. ¡Device! Es que van muy sobraos, tío. Joder, esto parece una recuperación de chisolar. No me jodas. Una bala. Puto bebé de su cara, tío. A ver, supongo que este clip será de Scream. Doy por hecho que será de Scream, que todos irán a guardar y Scream dice perdona. Y ahí viene el segundo. Bueno. Clip bastante normalito que acabamos de ver. Yo creo que el mejor clip que hemos visto de todos ha sido el transfer de Jason R. Digo, ojalá se haga el spray y se haga los cinco, tío. Adren, vamos a ver lo que hace. No se equivoquen con el Adren de Face. Tío, yo hago eso. Yo hago eso. Y fallo unas cuatro balas de los nervios. Pegar a un enemigo de espaldas es mucho más difícil que pegar a un enemigo de frente. Bueno, y este es el Adren que estaba en Gambit y ahora está en frente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tani? ¿Vale? Qué bonito, qué bonito. Uy, digo, la acaba cagando. Y hago trafalet incluso, tío. Este es Smuja. Que no entiendo cómo a dos semanas está el Major. Bueno, esto... Oh, dime que lo haces. Oh, tío. Eso es súper complicado. Eso es súper complicado. Lo que acaba de hacer es Smuja este. Los boosteos más complicados de hacer solo. Es una puta locura, tío. Bueno, a través del humo... Parece Glaive. O sea, este Kling quiere que te dé un huevo. No he dicho que estaba... Watch this, jumping one tap. Oh, my God. ¿Habías que te aceleró? Este Kling es de un primer 6. Es el A's Eagle. Que se hace contra Face. Es una puta locura. Es una puta locura. ¿Se hace un 4K o jugaría que era un Ace, no? ¿Juraría que era un Ace? Este jugador no lo conozco. Oh. Oh. Se te ha escapado el aimbot, crack. Bueno, GoldenEye, que simplemente tiene que hacer el spray. Era una rota que el equipo contrario supongo que no tendría nada. Major a lo mejor porque lleva 8.000, pero poco más. Vamos a ver Scream. Me imagino a Device, tío, diciendo... Es que cuando Scream te debe dar... Oh, my God. Hostia puta, eh. Hostia puta, eh. La triple que se acaba de hacer ha sido brutalísima. Vale. Normal. ¿Está bien? Está bien, pero no ha sido mejor que hayamos visto. Supongo que el recopilador tiene que rellenar de algún lado. Ay, la puta diagües, tío. Vamos a ver la Fallen, va. Me mola que la mayoría de clips sean de streamings porque son clips que no hemos visto y eso mola un huevo, tío. ¡Ah, que ha dado a su compañero! Me acabo de enterar. Voy con retardo. Madre del amor hermoso. ¿No está mal? Vamos a ver Snacks. Por cierto, ¿qué jugador se ha ido? ¿Neo se ha ido de Virtus Pro? Que estaba de nuevo en Virtus Pro y se ha vuelto ahí. Tío, es que mientras aparece esto es un noticiero que os voy contando las cosas. Uy, Misswell. Vale, Misswell, ¿me vale? Vale, Misswell, ¿me vale? ¡Uh! ¡Qué pera! Stroud, racionando a Misswell, eh. Evidentemente han competido entre ellos. Está bien. La M4 no es, se ha desaparecido completamente del meta, eh. Ha desaparecido, pero completamente, tío. Con el auge ahora que está reinando es lo que hay. Nada, ¿cómo es este club, no? Bueno, bueno. Hemos visto... Ha habido clips normales, pero hemos visto clipazos de la hostia, eh. Las cosas como son. Así que, chicos y chicas, me despido por este recopilando. Espero que os haya gustado de corazón. Y mañana os voy a sorprender porque mañana tenéis dos vídeos en el canal para celebrar ese domingo día en el que normalmente cada uno está en su casa tranquilamente. Así que espero que tengáis muchísima suerte en vuestras partidas de CSGO y espero que os hagan cosas así y me lo enviéis a las jugadas de suscriptores. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!